FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. O cinco oyentes de Derrapando, este Derrapando, que está llegando al programa número 300. Mucha actividad, mucha información, muchas notas tenemos para el día de hoy. Yo les decía ayer, tenemos mucha info y varias notas. O sea, pusimos ayer lo que se pudo poner y para hoy tenemos cinco notas. O sea, una para cada bloque. Vamos a ver si entran todos. Vamos a escuchar desde protagonistas importantes del turismo de carretera. Lo que les decía ayer, la explicación de qué es lo que está pasando con el refaltado del Autódromo Parque de la Ciudad de Río Cuarto. La nota con Lulilo Bianchini, que en un momento, bueno, empezamos a hacer la nota, pero estaba ocupado con su trabajo y no nos podía atender. Fermín Servino nos va a contar qué es lo que pasó en la carrera de General Cabrera y ese motor roto que desencadenó un desparramo atrás realmente bastante, pero bastante importante. La versión de Espataro y también la versión de Masacane, del toque del pasado fin de semana. Vamos a hablar más cosas de Belville, de lo que se viene realmente una gran carrera para el otro fin de semana. Bueno, hay mucha, mucha info. Hay novedades de esta Fórmula 1 que quiere cambiar el reglamento a fin de año. También quieren cambiar las fechas. Bueno, muchísima información y la alternativa de un lugar casi insólito para que corra una de las categorías de nivel provincial. En un fin de semana que se viene el TC2000 en Córdoba, que tiene una nueva fecha el Mouras. Este Mouras, que justamente tiene un poco colgado el calendario precisamente por el problema en el asfalto del autónomo de la ciudad de Río Cuarto, que le vamos a contar en un ratito. Y no sé si nobleza obliga o tal vez, dicho con todo respeto y humildad, les voy a contar lo viral que se ha hecho y todos los me gustas que tiene ese pedacito, ese audio que en algún momento lo subí a algunos grupos, que lo publicó el mismo piloto. Hablo de Agustín Compagnunzi sobre la competencia de Serrano y bueno, que está con mis relatos y realmente fue una explosión, algo absolutamente que hasta a mí me sorprende. Ya vamos a hablar también un poco de todo eso. Pausa comercial y comenzamos con la info para hoy. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu, llamanos al 353-433-922. La temporada de Fórmula 1 del año 2023 podría iniciarse en el próximo mes de febrero. La de este año terminará el 20 de noviembre para evitar que coincida con la Copa Mundial de la FIFA en Qatar. Y algunos directores de equipo argumentaron que las vacaciones de invierno pueden ser muy largas y tediosas para luego tener un calendario demasiado apretado durante la temporada. Y así, para evitar tres carreras seguidas, bueno, pasa ahora, ¿no? Va a haber cuatro carreras en cinco fines de semana cuando se reúne la Fórmula 1 después de las vacaciones del verano en el hemisferio norte. Entonces, para evitar eso, hay quien ha pensado en anticipar el estreno del próximo campeonato de marzo a febrero. Y bueno, si van a estar parados el principio de noviembre, empezar en febrero no estaría nada mal. El calendario terminará tres semanas antes de las últimas dos temporadas. El gran premio de Abu Dhabi, la tradicional prueba final, se celebrará el 20 de noviembre, exactamente el día antes del comienzo del Mundial. Un evento con el que Liberty Media quería evitar chocar fechas. En el año 2021, la temporada terminó el 12 de diciembre, comenzando de nuevo después de 10 semanas con pruebas de pretemporada y después de 14 con la primera carrera de Shakir. Los equipos enfrentaron un verdadero reto debido al lanzamiento de los monoplazas completamente nuevos, dictados por el nuevo reglamento técnico. De cara al año 2023, la situación es diferente. Los nuevos coches eran evoluciones de los actuales y los ingenieros no están tan presionados como era hace 12 meses ante un cambio tan importante. Serán algunos equipos, el parón de 17 semanas, así como dicen los españoles, el parón 14 antes de las primeras pruebas de pretemporada sería demasiado largo y algunos han pedido que se adelante el inicio de la próxima temporada. Sobre el papel, es una opción que puede ayudar a evitar los odiados tripletes de fines de semana consecutivos de competencia, es decir, la secuencia de tres carreras consecutivas que ponen a prueba la logística de los equipos. Para Liberty Media, no es el ejercicio más fácil de acomodar las distintas necesidades, pero según los rumores se adelantará el inicio de la temporada 2023. Hay quienes quieren que la primera carrera del calendario sea el 5 de marzo, y quienes consideran factible aún el 26 de febrero. Al margen de los acuerdos con los promotores, el único inconveniente sería la consiguiente anticipación de los test de pretemporada, ya que la sede tradicional de Barcelona, aunque goce de un clima positivo a mediados de febrero, no garantiza unas condiciones ambientales favorables. Claro, estaría en pleno invierno y, ya lo hemos visto tantas veces en el deporte, en películas, en tantas cosas, se le ocurre nevar en Europa, aviones a época, y nieva por todos lados. Pero incluso en lo que respecta a los test todavía no hay nada cerrado, y teniendo en cuenta que los equipos están menos atentos a la fiabilidad en comparación con el inicio de la temporada actual, no se puede descartar que los test de pretemporada se programen también fuera de Europa. Y ahora escuchamos las opiniones del toque del fin de semana. Sucedió en la carrera de Concordia. Masacane lo tocó de atrás a Espataro, eso vieron los comisarios deportivos y lo recargaron, pero claro, los dos tienen opiniones absolutamente distintas y desencontradas. Lo escuchamos al platense y al piloto de Lanús. Yo noto como que él se me viene muy encima, yo me voy arriba del piano interno, obviamente para poder esquivarlo, y se empieza él a girar. Yo lo rozo obviamente porque evidentemente la trompa por algo se rompe. ¿Qué pasó que me chocaron? No sé. Yo venía mirando para adelante, tratando de ir lo más rápido posible, y de repente siento que el auto se gira y quedo en medio del pasto dando vueltas, pero no sé bien qué pasó. Yo lo considero como un toque de carrera porque fue totalmente desafortunado, porque es como que yo trato de esquivarlo, se monta mi auto sobre el piano y después se gira el de él, no sé por qué. No, seguro que se gira por el golpe. Lo que no sé es si quizá el auto de Gastón ahí transita a una velocidad mucho mayor que el mío. O sea, no sé por qué me golpea con tanta diferencia de velocidad. Agedalo, se viene a Belville. La tercera fecha de TRT Enduro de Ticino. 16 y 17 de julio, la gran categoría Enduro de Córdoba llega por primera vez al nuevo circuito Enduro Aeroclub de Belville. Con 11 categorías de motos, dos categorías de quadri, una categoría de quadri dama y los mini Enduro. Vení a vivir un espectáculo impactante e inolvidable. 16 y 17 de julio, todos al Aeroclub. Fiscaliza, Federación Cordobesa de Motociclismo. Organiza esta nueva fecha del exitoso TRT de Ticino. El MX Enduro Aeroclub. Auspicia, la Municipalidad de Belville. No te lo podés perder, será espectacular. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Desvinculación para el último grador del Turismo de Carretera. Germán Todino buscará un nuevo rumbo en el Turismo Nacional tras anunciar su salida del equipo de Pablo Arana. En principio, no será de la partida en Villa Mercedes. Fueron intensas las últimas horas para Germán Todino, quien pasó de los festejos de ganar en el Turismo de Carretera, al anuncio de que momentáneamente no continuará en Turismo Nacional y con ello la desvinculación de Pablo Arana. La decisión fue en buenos términos y de común acuerdo, tras no haberse dado los resultados, por lo cual el piloto, hoy ubicado en el puesto 35 del campeonato, con un total de 13 puntos obtenidos en las 5 fechas disputadas, decide seguir otro camino y analizar su futuro en la categoría. A razón de esto, Germán Todino no estará presente en Villa Mercedes San Luis, donde el Turismo Nacional disputará la sexta fecha del calendario del fin de semana de 8 y 9 y 10 de julio en el Autódromo Parque de la Pedrera. Se arruinó el anuncio por parte del piloto de la localidad de Rivera. Bueno, a principios de año se había ido Domenech, no conforme, también en buenos términos, no conforme con el rendimiento de los autos de Arana y ahora se va Germán Todino. Realmente están lejos los Toyota de Arana, los que son los puestos de punta. Recordemos que Domenech está con la gente de Vigán, con Iván Saturni, con un nuevo Ford Focus, con ese auto hizo la Pol y se clasificó segundo en la final y ganó la serie en la última carrera. Y Todino, que claro está notando lo mismo, decidió cambiar de aires. Y ahora lo escuchamos a Fermín Sarvino, volviendo desde la ciudad de Rosario, donde había estado por un curso, por razones de su trabajo, esto dialogábamos en la noche de ayer con el piloto de Armando. Amiguito, buenas tardes. Ante todo, ¿qué pasó? Me contaron que anduviste comprando un poco de terreno en el circuito de General Cabrera, se rompió un motor adelante, alguien me dijo, se pegó, y digo, los cuatro tiempos no se pegan. Bueno, ante todo, buenas tardes. Después hablamos de cómo terminó tu incursión en el cartódromo de los hermanos Ciro. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, buenas tardes. Sí, la verdad que no fue un muy buen debut. Sí, habíamos clasificado dentro de los 10, no estábamos bien, pero tampoco no estábamos tan mal. Y bueno, sí, un choque, se rompió el motor, no sé realmente qué le pasó al que venía delante mío. Y bueno, el toque me despistó y bueno, fue grande el choque, digamos. Pero bueno, por suerte no pasó nada, así que bueno, lo seguiremos intentando. Me dijeron que tenés golpeado, raspado, un poco pelado el hombro. Supongo que nada más que eso, o sea, físicamente estás bien. De hecho, cuando estábamos haciendo esta nota, estabas volviendo de un viaje y manejando vos, así que no hay mucho problema. No, sí, sí, la verdad que estoy bien. Fue como un susto nomás. Tengo un poco de dolores, pero raspón también tengo. Tengo el hombro medio, digamos, no lo puedo esforzar mucho, pero no más que eso, digamos. Así que no pasó nada en realidad. Este fin de semana tenemos Provincial en Vita Nueva. Ahí no sé a esa exigencia cómo va a ir, pero bueno. Por ahora, la verdad que no la exijo mucho, pero no es más que eso, digamos. Fermín, y hasta ahí, ¿cómo venía todo? Me dijiste que clasificaste entre los 10 en una categoría realmente difícil, pero ¿cómo te sentiste vos en el asfalto? Que no estás muy acostumbrado, vos sos hombre de karting de tierra. ¿Te sentiste a gusto en el asfalto, en el dibujo que tiene el cartódromo de General Cabriera? ¿Cómo iba todo hasta ahí? No, sí, siempre estuvimos ahí. Clasificé a hacer 7 décimas, un montón. Pero bueno, habría que salir a ellos, salir un poco el radio, a ver qué es lo que salía, digamos. Pero bueno, no se dio por este choco, al final lo alargué. Así que faltó girar, en realidad. Y sí, los vicios de la tierra hacen que en el asfalto seguramente no sea rápido y hay que agarrar la mano para hacerlo, ¿viste? Es complicado, el circuito es hermoso. La verdad que hay mucho nivel, así que bueno, no es fácil nada. Todos los comienzos son difíciles. Por más que uno corriera en karting, me parecía que es otra cosa. Así que bueno, hay que aprender, escuchar y tratar de ir para adelante. Hay muy buen nivel, más de todo en la categoría. Así que bueno, ahí estaremos luchándolas. Farmin, ¿cómo quedó tu chasis? ¿Se torsió en el golpe, alguna cosa que haya que reparar o fue plastiquerío, nomás un poco de trompa pudiste esquivar? Digo porque bueno, como vos decís, viene Villanueva. Aunque creo que vos me habías comentado en algún momento que tenés otro chasis para la tierra o yo estoy confundido. Sí, no, no, la verdad que no se revisó, pero creo que el chasis no estaba hablado y nada. Así que bueno, seguramente que hay que arreglarlo y ver si se puede ir a probar y ver y bueno, probar radio. Cosas que en una carrera por ahí no tenés mucho tiempo para hacerlo, más que una prueba. Así que bueno, iremos acomodándolo para ir a probar seguramente. Bueno, viene Villanueva. Villanueva sí, tierra, viejo conocido, cerca de casa. Ahí sí, ya le conocéis todas las mañas, todos los radios, todas las cosas. Sí, la verdad que sí, ahí en Villanueva está cerca de casa. Sí, la pista la hicieron nueva, digamos ahora, la parte, bueno, el suelo, digamos, la pista la misma. Así que bueno, ahí estaremos presentes y el hombro estoy bien, digamos, seguramente que estaremos ahí. Esperemos que así sea. Así que bueno, sí, la vez que nos queda cerca y un provincial, es lo que por ahí siempre más esperamos que esté cerca. Así que bueno, esperemos poder estar. Formín, te mando un abrazo grande, espero que te repongas, que puedas estar corriendo el fin de semana. Hoy recién es martes, así que seguramente vas a estar bien y si no, bueno, un inyectable, un calmante y arriba el fin de semana. Ahora, felicitarte por todo lo que venís haciendo, más allá de, bueno, de este fin de semana que se dio trunco, pero seguramente el fin de semana, este próximo se va a revertir todo este. Abrazo grande y bueno, y que termines bien este viaje que estás haciendo mientras hacíamos la nota. Saludo a toda tu gente. Bueno, Carlos, muchas gracias a vos, te mando un abrazo, esperemos que así sea y nos vemos pronto. Abrazo grande, gracias. Fermín Servino. Filón y Diesel, repuestos y servicios. Trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Super Competición. Taller de motos particulares y de alta performance. Con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando. Celular, 353-4-115-243. Inspirado por Rafa Nadal, dijo, lo daban por retirado, superó el dolor, volvió y ganó. ¿Quién es el autor de la frase? Mar Marquez, que volvió a derogar directamente con sus fanáticos, revelando sus últimos pesares y la enorme cicatriz tras la última operación. Claro, en el hemisferio norte hace calor, así que la anda tranquilamente, como cualquier persona en la playa, pero con el bracito colgado y la cicatriz en el brazo derecho es realmente terrible. El piloto oficial de Onda transita la recuperación de la última operación en el húmero del brazo derecho atendido en Estados Unidos. En medio, regresó a contacto con el público, escribiendo en su blog, donde reveló detalles conocidos por muy pocos en su momento. Dijo Marquez, hola a todos. Hacía tiempo que no pasaba por aquí, pero no me olvido de vosotros. Son muchos los mensajes de ánimo que me mandáis y se agradecen, especialmente en momentos como este. Hoy vengo a contaros cómo estoy llevando mi recuperación. La idea de que quizás necesitaba volver a operarme está presente desde septiembre del año pasado. Íbamos controlando el brazo periódicamente para llevar la evolución de la fractura hasta la tercera cirugía. Al llegar a la pretemporada me quise autoconvencer de que podía conseguirlo, pensando en la frase de el poder está en la mente como lema. Pero a medida que empezó el mundial, me di cuenta, siguió diciendo Mar Marquez, de que las limitaciones eran muy grandes. Mi idea era competir toda la temporada, ya que el hueso no estaba consolidado al 100% tras la tercera operación. Pero sabiendo de mis limitaciones y ocupando el malestar, para evitar las preguntas diarias, solo sabía de la situación en mi entorno más cercano. De la manera en que lo estaba manejando, no me veía mucho tiempo más encima de la moto. Quizás uno o dos años más a lo sumo. Al momento definitivo, llegó alrededor del Gran Premio de Francia, cuando estuvo todo preparado para hacer un TAC en 3B, y tomamos la decisión de volver a pasar por el quirófano. La verdad es que operarme en Estados Unidos me sorprendió muchísimo, por cómo tenían planificado el pre y el post-operatorio. Es muy distinto a la clínica de España. El post-operatorio fue muy rápido, enseguida me dieron el alta, me autorizaron para volar y volver a casa. El preparatorio, en cambio, estaba muy bien planificado y se hizo todo con mucha antelación. Antes de la operación, estaba muy animado, pero a las horas después estuve peor, por la anestesia y porque había dolor. Lo pasé mal dos o tres días, pero como no era la primera vez que me operaba en el brazo y ya sabía qué sensación habría, era consciente de que ese dolor era normal y luego seguía calmando. Ahora ya estoy bastante bien porque no hay dolor. Sigo con el brazo inmovilizado, haciendo ejercicio ligero de movilidad pasiva. Anímicamente me siento motivado porque las sensaciones son buenas. He ilusionado con comenzar la recuperación en cuanto los médicos me lo indiquen para saber si el brazo funciona como debe funcionar. Mi motivación es, dijo Márquez, la pasión y la ilusión. Todo sigue siendo la misma desde hace más de 10 años. De todos modos, y como lo dije en el primer comentario en mis redes, verde esperanza es mi sensación actual. Fue lo que más me provocó esta operación, esperanza. Porque de la manera en la que estaba pilotando y compitiendo, no me veía mucho más tiempo arriba de la moto. Tras la intervención en Rochester, se abre la esperanza de que pueda seguir compitiendo sin dolor y divirtiéndome encima de la moto. El siguiente plazo es esperar que en la semana 6, desde la operación, me hagan una radiografía. Dependiendo de cómo va el resultado, seguiremos un camino u otro en la recuperación. Así que hasta ahora estoy disfrutando un poco de unas vacaciones porque no podemos comenzar todavía la recuperación al 100%. De momento, aunque parezca que tenga mucho tiempo libre, me planifico bien cada día. Me levanto temprano y voy a pasear una hora y media. Luego intento estar entrenando con llamadas con el equipo, con la familia o haciendo cosas por casa. Por la tarde he comenzado a trabajar suavemente en el tren inferior y un poquito en el brazo izquierdo. A veces me paro a pensar en cómo busco la motivación. En mi caso, la única conclusión a la que llego es pasión e ilusión. Sigue siendo la misma desde hace 10 años. También me empuja a pensar en el objetivo que es pasarlo bien y volver a competir a un buen nivel sin tener dolor. Tengo que decir que este camino es en la recuperación. No estoy solo. Me ha apoyado y hablo mucho con pilotos como Al Escrivillé, que pasó por algo similar a Alberto Puig, con el que más contacto tengo, porque además es el team manager de mi equipo. Y también May Dujan, porque tuvo varias lecciones serias. Son los que me han aconsejado más y les agradezco su apoyo. También hay un referente llamado Rafa Nadal, que incluso cuando lo daban por retirado, ha sido capaz de superar el dolor y volver a ganar. Precisamente con él coincidí cuando jugaron el Máster Mírez en Madrid. Sé lo que ha sufrido y por ello es un referente para mí. Porque aunque no esté al máximo, es capaz de ganar de torneos como Roland Garros. Recuerdo que en una rueda de prensa admitió que le cambiaba el humor y lo entiendo. Antes de despedirme, quiero agradecer una vez más el apoyo recibido por parte de todos los aficionados. Prometo que haré todo lo posible y más de lo que esté en mis manos para volver a competir y disfrutar buenos momentos. Palabras de Mar Márquez, el múltiple campeón de motociclismo. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI. Visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad. Contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas. También en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía. Amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de respuestos. Atención permanente y financiación. Visítenos, su consulta no nos molesta. Viejo Tala SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF. En la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario. Teléfono 0353-4962-995 o 4962-801. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delphi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Un piloto que se aleja del JP Carrera. En lo que va del año es el piloto con menor promedio de puntos obtenidos, estando presente en todas las fechas. Fue la última carrera de este ciclo para la conjunción de Federico Uribarne con el JP. Tanto el piloto de Doge como el conjunto deportivo hicieron el anuncio, dejando abierta la posibilidad de un futuro reencuentro. Fueron muchos los momentos lindos que pasamos. Le deseamos el mayor éxito en lo que venga y que sepa que siempre el JP estará abierto para él. Lanzó por redes sociales la escudería que representa Gustavo Lema. El mejor resultado en lo que va del año para el subcampeón del TC Pista fue el 34º lugar en términos de Río Hondo. Esto lo deja en el lugar 50 del torneo en su temporada debut dentro del turismo de carretera. Eduardo Bianchini, ¿cómo estás? Buen mediodía. Imagino que bien, ¿no? Después del fin de semana que viviste en el cabalén y tan buen resultado. Hola, Carlos. Hola a toda la audiencia de Rápando. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Sí, es un lindo fin de semana. Redondiamos un muy buen resultado y logramos subir al podio. Que lo teníamos pendiente. Contanos cómo arrancó el fin de semana, cómo te fue el día sábado, cómo arrancó todo. Estuviste enseguida en los puestos de arriba o realmente costó, hubo que trabajar para llegar a ese lugar. Mira, claro, tuvimos que trabajar muchísimo porque empezamos bastante atrás. Es un circuito que no me gusta mucho, pero bueno, es como hay que correr. No, no, nunca me cayó muy bien. La primera vez, la segunda vez que corro, ahí ya la primera vez renegué un montón y ahora bueno, me hizo renegar bastante. El sábado empezamos, estábamos un poco lejos. Bueno, se mejoró un poco. Le fui agarrando un poco la mano yo después de la segunda prueba. Clasificando, clasifique sexto. Largamos la serie. Quedé segundo en la serie. Y en la final, tercero. Todo el fin de semana renegamos con una falla en el motor y terminamos la final con una falla. En baja, tenía una falla importante. En los mixtos, me lo hacía casi todo fallando. Así que eso me hizo perder bastante y se trabajó mucho, mucho, mucho. Pero no, no pudimos encontrar la falla. La verdad no pudimos, nos hizo, nos hizo renegar un poco. Considera, Lulilo, que si esa falla no habría estado, podrías haber estado, valga la redundancia, más medido en la pelea en los puestos de arriba. Más allá que el podio es muy bueno, pero digo, haber peleado directamente con Edgar, con Tituccio y también con el ganador, con Galfrascoli. ¿O bueno, por ahí la diferencia no era demasiado, no te hacía perder mucho? Mirá, Carlos, yo calculo que sí, que podríamos haber andado un poco más en la discusión. Más cuando te dan dos posibilidades, que salió el pescar. No hubiésemos hecho un poco mejor, pero tanto Edgar como Galfrascoli, iban muy rápido y no, no llegaba. No podía alcanzarlo, así que bueno, traté de cuidar las primeras vueltas y defenderme un poco. Y bueno, después salió todo bien y bueno, cuando vi que ya no podían pasarme, me quedé tranquilo atrás nomás para conservar un poco el auto también. Es un buen planteo, hay que decir realmente, ¿no? Sirve, sirve mucho, bueno, sirvió para el podio y sirvió para sumar buenos puntos, además, para el campeonato sin ningún tipo de duda. Así que ahora me imagino que tu equipo va a trabajar, a descubrir si el problema de la falla es el motor, es algo periférico, qué es lo que puede llegar a ser, ¿no? Porque si trabajaron bastante y no lo descubrieron, realmente, pero hay tiempo para trabajar para la próxima, que sería San Luis, aparentemente. Sí, sí, aparentemente es el carburador, que tenía una falla del carburador. Y bueno, se trabajó básicamente sobre el carburador y así, bueno, ahora vamos, sí, vamos a sacar el motor. Y llevar al banco y ver bien, ponerlo bien a punto para San Luis, aparentemente sí, San Luis, a mediados de agosto, creo que es 14, por ahí más o menos. Sí, es fecha doble para recuperar esta que no se puede hacer en Río Cuarto, que aparentemente los tiene complicada la baja temperatura. Se necesita algo así como 15 grados para colocar el asfalto y, bueno, y no se puede. Intentaron hacerlo igual, pero no funcionó, así que van a tener que ir con todo a San Luis. ¿Corriste alguna vez en el Rosendo Hernández? ¿Te gusta o va a ser debut para vos en ese lugar? Sí, Carlos, una lástima lo que ha pasado en Río Cuarto, no le da la lástima, se ha perdido tanto tiempo así. Y con respecto al Rosendo Hernández, no, no corrí nunca, ni giré nunca, ni caminando, nada. He ido a ver un par de carreras de turismo guerrero, nada más. Así que, bueno, veremos qué pasa, cómo nos cae. Eduardo Bianchini, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y, bueno, estaremos en contacto antes de la competencia de San Luis. Felicitarte nuevamente por el fin de semana y te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Carlos. Déjame agradecer, como siempre, a todo mi equipo, que ha trabajado muy mucho el fin de semana y se ha logrado un lindo resultado. Bueno, saludos a todos. Eduardo Bianchini, tercero el fin de semana pasado en el Cabalén, en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. Amigo productor, Transporte El San Pachense tiene para usted el mejor servicio en transporte de cereales, con excelentes bateas y de ganados. Con servicio de jaula simple y doble para hacienda y doble piso para cerdos. Viajes a todo el país. Para más información, llamar al 03582-154-05845 o al fijo 03582-411-157 y mail transporteelsampachense25 arroba hotmail.com en Güemes 704 San Pacho. Transporte El San Pachense. Logística y servicio de excelencia. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, lubricentro, acompañando a su piloto Carlos Falvo en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. A Gendalo se viene a Belvil. La tercera fecha de TRT Enduro de Ticino. 16 y 17 de julio, la gran categoría Enduro de Córdoba llega por primera vez al nuevo circuito Enduro Aeroclub de Belvil. Con 11 categorías de motos, 2 categorías de cuadri, 1 categoría de cuadri-dama y los mini-enduro. Vení a vivir un espectáculo impactante e inolvidable. 16 y 17 de julio, todos al Aeroclub. Fiscaliza, Federación Cordobesa de Motociclismo. Organiza esta nueva fecha del exitoso TRT de Ticino. El MX Enduro Aeroclub. Auspicia, la Municipalidad de Belvil. No te lo podés perder. Será espectacular. Más nombres se suman a la categoría TC Pickup. La categoría disputará este fin de semana la sexta fecha del calendario. Serán 39 los pilotos que estarán afrontando la cita en el Roberto Muras de La Plata. Para esta competencia, estará de regreso Jonito de Benedetti, siempre dentro de la escudería de Ventricelli. Tras haberse asentado en la carrera pasada. Además de lo del necochense, el que volverá también es Lautaro de la Iglesia. Esta vez, para manejar una torsota Jailu de la Rauri Racing, atendida técnicamente por Rodolfo Di Meglio. El neuquino, tiene una lejana presencia en la categoría en el año 2019, cuando corrió en centenario sobre una Fiatoro. Mientras que los dos estarán haciendo su debut absoluto, José Sabino y Humberto Krujoski. Nacho acelera una Ranger en el equipo de Ventricelli, mientras que el correntino se subirá a una Jailu preparada por Cristian Pereira y motorizada por Alfredo Gardelito Fernández. Me imagino que esta Jailu es la que antes corría Matías Jalaf. Desrapando. ¡Lecido a la Jailu, ¿quién te va a ir al banco? ¡Jailu, que no ha sido sin embargo! ¡Atento vos, atento Chevroni! ¡Cinco, cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Dos por esos mexicanos! ¡Atento! ¡Ahora Luna, Digra, Valentín y caro! ¡Tres, dos, uno! Y eso, el avión de carburando La época de oro de la ruta Vuelve el avión, vuelve el avión transmisor O un avión por lo menos ¿Qué pasa? ¿Habrá un avión en una de las próximas carreras de las categorías provinciales? ¿Habrá un avión? No sé si el de carburando Pero que va a haber un avión, va a haber un avión seguro En una carrera dentro de este próximo mes de julio Tal vez antes del final del programa le cuente de qué se trata En el día de ayer, a última hora Tratábamos de saber Porque nos preguntaban Y realmente hay ruido dando vuelta ¿Qué es lo que pasaba con la repavimentación Del autódromo de la ciudad de Río Cuarto? Y esto tiene al calendario más allá del Mouras Que ya lo pasó de septiembre a octubre A otras categorías nacionales que pensaban ir A las categorías provinciales de Córdoba Incluso las de Santa Fe y las de San Luis Que habitualmente van, incluso las de La Pampa Al autódromo de Río Cuarto Antes del final del año Llamamos al amigo y colega Juan Manuel Merlo Que tiene su programa en Río Cuarto Y bueno, esta era la pregunta Y esta era la respuesta Hola Carlito, escucha La data que te puedo pasar Es la misma que le pasé a los chicos de Córdoba A los chicos de San Luis Que me llamaron pidiéndome lo mismo que vos Y es que no hay nada oficial Pero nada, eh Mirá que hicimos hacer nota El otro día los convoqué para hacer una nota En el autódromo Y me dijeron que no, que había que esperar Que se yo, que estaban esperando que oficializar La 7C el cambio de septiembre a octubre La obra extraoficial Porque ni siquiera ellos te dicen eso Extraoficial Que yo estuve abriguando a través de un amigo Que tengo en otra empresa constructora Que es colega de la empresa acá en Río Cuarto Es que supuestamente necesitan mínimo 15 grados De temperatura ambiente para hacer el asfalto Y tuvieron ya problemas Hicieron un primer tramo y lo levantaron Supuestamente habían solucionado el problema Hicieron otro tramo más largo Hasta el sector de los boxeos Y tuvieron que levantarlo nuevamente De hecho todo el asfalto que pusieron Lo levantaron Lo han desparramado Entre la puerta 2 Hasta el ingreso a la zona de boxeo Allá en la casa del Sergio Para que te den una idea Han hecho una linda movida ahí Con todo lo que levantaron El asfalto viejo que sacaron Sumado al que seguramente ha sido El nuevo este que levantaron ahora No entiendo mucho Pero necesita una cierta temperatura Mínima ambiente Para poderlo tirar Y necesita No mucho tiempo Una vez de hecho el asfalto Que le ponen el polímero este Para tirarlo en la pista Y hacerlo O sea, es tan complicado con los tiempos Pero después de eso Es todo extraoficial Acá el club no te va a salir a decir nada Ni siquiera ellos en las redes sociales De ellos han puesto nada En la semana hablábamos con el jefe de prensa De la Fórmula 3 Metropolitana Sobre la competencia de este fin de semana Y le preguntaba ¿Van a volver a llegar a 40 autos? Hicieron esa foto histórica Que les comenté en algún momento De 40 autos Que era el objetivo De este último tiempo Cuando la categoría Volvió después de poner el galo Y entonces El estimado Sergio me decía Y va a ser complicado Porque se cayeron algunos Debutan otros Pero algunos no pueden ir Por el tema económico Ya que esta cifra de 40 Que estaban siempre ahí 38, 39, 37 Y no lograban llegar Llegaron las fechas anteriores Y me decía No sé si en esta va a estar Pero hoy publicaron La lista de inscriptos Y la Fórmula 3 Metropolitana Vuelve a tener Para la doble carrera De este fin de semana En La Plata 40 pilotos inscriptos Felicitaciones y aplausos Para Jorge Casaliz Y su gente Viejo Tala SRL Concesionario oficial De los poderosos tractores Pauni Visítenos Tenemos un modelo Para cada necesidad Contamos con una excelente Línea de créditos Para la compra De unidades nuevas También en Viejo Tala SRL Somos representantes En Hernando y Zona De toda la línea De los productos Vigía Amigo de los fierros Mantenga siempre su motor protegido Con equipos Vigía Servicio técnico especializado Y contamos con un amplio Stock de repuestos Atención permanente Y financiación Visítenos Su consulta No nos molesta Viejo Tala SRL Representante exclusivo De rodamientos SKF En la tradicional esquina De Boulevard Moreno Y Belgrano En Hernando Somos un equipo Que estamos al servicio Del productor aeropecuario Teléfono 0353-4962-995 O 4962-801 Servino Diesel Taller especializado En reparaciones De equipos De inyección Diesel Bombas inyectoras Common Rail Inyector Bomba Y todos los sistemas Electrónicos Contamos con equipamientos De precisión Para diagnósticos Reparaciones Y reprogramaciones Somos servicio oficial Bosch Y Delfi Servino Nombre ligado Al Diesel Por más de 50 años De trayectoria Boulevard Moreno 0395 Hernando Córdoba Teléfono 0353-4960-465 Recuerdos y efemérides De un día como hoy 29 de junio Año 1907 Selwyn Hayes Establecía el récord De 24 horas al volante El inglés Acompañado por el mecánico Blambo Batía el récord mundial Conduciendo 24 horas seguidas Al volante De un automóvil Napier Para recorrer 2.544 kilómetros A un promedio De 106 La prueba Se realizó En el circuito Del Surré Cercano a Londres En el 81 Un día como hoy Nacía Nico Bujovich En Orange Salta Nico, gran piloto Que logró los títulos De la clase 2 y 3 De turismo nacional También se destacaba En TC2000 Había logrado la victoria En el sonda de San Juan Ese día Cuando de regreso a Córdoba Sede del equipo Toyota Encontraba la muerte En un accidente aéreo En el 86 En Alemania Ganaba Víctor Rosso Victoria Argentina En Nordring Rosso con un Danara Volkswagen Se imponía de punta a punta En la competencia De la Fórmula 3 alemana Seguido por el local Walter Kaufmann Con un Rall También con motor Volkswagen En el 97 Un día como hoy Norberto Fontana Llegaba a la Fórmula 1 Con apenas 22 años Se convertía en el piloto Argentino número 20 En correr en la categoría máxima Su debut Se produjo con un Sauber C16 Con motor Ferrari V10 En el Gran Premio de Francia Disputado en el circuito De Magnicure El arrecifeño Reemplazaba al lesionado Italiano Gianni Morbidelli En un comunicado Que nos enteramos Todos los argentinos Que decía La lesión del italiano Morbidelli Que se fracturó El antebrazo izquierdo Como consecuencia De un dempiste Durante un ensayo En Magnicure Obligó a realizar Una operación En el hospital Pité Salpetrier De París Y eso le abrió Las puertas Al argentino Los primeros comentarios De Fontana Fueron Este es el momento Más importante De mi carrera deportiva Voy a tratar De aprovechar Al máximo Esta chance El primer objetivo Es estar en la grilla De partida Y después Tratar de terminar La carrera Tengo una gran ventaja Que es mi conocimiento Del circuito Llega a niveles veces En otras categorías Y lo conozco Con los ojos cerrados Incluso Tengo allí Varios triunfos Y un récord de vuelta En la Fórmula 3 Alemana Pero tuvo muy poco Tiempo de preparación Dice Hace ocho meses Dijo Fontana Que no me suba al auto Y eso indudablemente Es una desventaja En dos días Tienen que hacerme la butaca Y espero poder ensayar Mucho para adaptarme Sumager ganó Aquella carrera Con Ferrari Y Fontana Que manejó El sábado Número 17 Debió abandonar En la vuelta 40 Por un despiste Año 1997 El turismo de carretera Corría en el autógrafo De Buenos Aires En la clasificación Los Chevroletes Estaban adelante Ganó Traverso En 31 minutos 55 segundos 130 milésimas Segundo Ortero Y tercero Patita Minervino Cuarto Parnia Con Ford Quinto Milo Satriano Con Chevrolet Sexto El Picha Iglesia Con Chevrolet Después Mario Bairó Con Ford Eduardo Lalo Ramos José María Romero Con Ford Y cerrado En el décimo puesto El Bocha Santini Con Chevrolet El promedio Fue de casi 193 kilómetros Y el récord Y el récord de vuelta Para Traverso Minuto 44 De la última década Sigue trabajando Y sigue construyendo cosas Y este auto Que le decía ayer Que puede tener Un motor De 1100 HP Que se va a llamar RB17 Porque bueno El nuevo auto De Fórmula 1 Y así va a ser su nombre Pero por la pandemia Sabemos que el reglamento Pasó del año pasado Este año Entonces pasó a llamarse RB18 Ese nombre RB17 Va a tener este auto Que va a ser un Hypercar O sea como El que corre Pechito Lope En esa categoría Pero libre O sea no para correr Sino para la calle Está en proyecto El proyecto Hecho en un simulador Si el proyecto Hecho en una pantalla En un simulador Con ese motor Escúcheme esto Bajó 20 segundos El tiempo De un Fórmula 1 En Suzuka ¿Sí? Bajó 20 segundos El tiempo De un Fórmula 1 En Suzuka Es libre O sea es un auto Para trabajar Fuera de hora Para sacarse el gusto De diseñar cosas Adrien Nieuwe Que no va a poder correr Porque Bueno está totalmente Fuera de reglamento Tiene muchas cosas Libres Prácticamente Un Fórmula 1 Con carrocería Pero que sea cómodo Para llevar Dijo esta mañana Adrien Nieuwe Bueno Mañana les voy a ampliar Todo esto Pero realmente Es una animalada Lo que está haciendo La gente de Red Bull Y un genio Total y absoluto Como es Adrien Nieuwe Que ha involucrado A Verstappen Y Checo Pérez Como piloto Si se va a vender Para la calle Y todavía no se sabe Porque valdría Mucha, mucha, mucha Plata Y se habla de un motor Que podría llegar Yo les decía De 1100 HP A poder llegar A tener 1500 Tal vez sea solo un auto Y para el museo Tres cositas cortas Para ir finalizando Ya el programa de hoy Por un lado Una información Que apareció En la media tarde De hoy Que mañana Vamos a estar ampliando Habla de la preocupación De la categoría De la provincia Y del Automóvil Club Misiones Con la fecha Del turismo de carretera Del próximo 16 y 17 Del venidero Mes de julio ¿Por qué esto? Porque no habría Combustible suficiente Para que todos los camiones Del turismo de carretera Vayan hasta Misiones Y vuelvan O sea Como siempre decimos Cargan Llenan los tanques Todos los que pueden llevar Antes de ir Pero se gasta Y después hay que volver Y Los problemas que ya hubo En la carrera de Neuquén Se han agravado Para la provincia de Misiones Incluso gente de la categoría Dijo Hay 10 autos más Que el año pasado Que van a ir a correr Lo que significa 15 o 20 camiones más Más casillas rodantes Más una serie de cosas Y no está asegurado El combustible Para que la categoría Vuelva de Misiones Repito La carrera Sigue en pie Pero es Muy grande La problemática Y la Del problema que tienen Y además La preocupación Es decir La palabra Tanto de la categoría Como de la gente Del club Como de la provincia Sobre La provisión De gasol Para que la categoría Pueda volver De Misiones A Buenos Aires Y son Unos cuantos kilómetros Después De la competencia Mañana vamos a ampliar También No tenemos más tiempo Y realmente Con tantas notas Largas Pero había cosas Que no podían pasar Nos queda La nota Con el Rafita Lang Con el motorista Del Mackin Park Que bueno Es larga Dura casi 10 minutos Una cosa así Entonces No tenemos tiempo Y realmente Le vamos a dedicar mañana El tiempo Que se merece Esa persona Que estuvo Viviendo en Orlando Que estuvo en Las Perdices Trabajando en otros turismos De carretera Antes de ir a Venado Tuerto Pero dos cositas más Una Por un lado Gracias a toda la gente Que le puso me gusta Y a todas las contestaciones Que tenemos Respecto A este video Que está en la página De la radio Y en los grupos Y se ha hecho realmente viral Con los relatos míos Y la gran maniobra De Agustín Compagnunzi En la competencia De la carrera de Serrano De la fórmula Bullense El corriendo en la clase A Una tijera Realmente espectacular Doblando por afuera De Ezequiel Viño Del piloto de San Basilio El cual también Hay que aplaudirlo Porque le permitió Esa maniobra Que se hacen de a dos Fue sin duda La mejor maniobra del año Hasta aquí En todas las categorías Del Club Peñarol Y bueno Estaba justo frente A la cámara El camarógrafo Lo vio Yo lo dije En el relato Ojo con el auto celeste Va ahí El camarógrafo Venía en tercero y cuarto Se tira por afuera En una maniobra impensada Rematada En la curva siguiente Con una tijera espectacular Tiene más de dos mil Me gusta Realmente se ha hecho viral Inclusive mañana Vamos a ver si podemos Hablar un poquito Con Agustín Con Pagnuzzi Sobre este tema Pero bueno Nos ha saludado gente Desde Tierra del Fuego Hasta Jujuy Desde Misiones Hasta Mendoza Gente que nos conoce De otras categorías Realmente estamos Muy contentos por eso Y por otro lado También ayer Le vamos a ampliar El tema del avión Que pusimos un poquito El avión de Carburando Y diciendo En una categoría Va a estar el avión Y se trata De la carrera de Belville De la gente de Ticino Hay que tener en cuenta Que ya se lo dijimos El circuito De la próxima fecha Del enduro de Ticino Está dentro del predio Del aeroclub Y bueno La gente organizadora De Belville Está organizando Un par de travesuras Con aviones Y paracaídas Y cosas Para esa competencia Nos vamos Nos fuimos Estamos repasados De tiempo Pero bueno Teníamos 5 notas Para el día de hoy Pudimos poner 4 Hubo tanta información Tanto comentario Esto que salió Sobre El final de la tarde Hablando de la preocupación De si se puede o no Hacer la carrera en posadas Teniendo en cuenta Que no hay gas hoy Para volver Hay Más cosas De la fórmula Bulnense Por supuesto Muchas más cosas De Ticino De este super auto Que está haciendo La gente de Red Bull Con un motor Que superaría largamente Los 1000 HP Que sería Uriper Car Con alma de Fórmula 1 Pero fuera de reglamento O sea No es para correr Es para hacer andar Por la calle Pero toda la capacidad De Adel Newey Muchas cosas más Que les estaremos contando Mañana Día jueves En la edición Número 294 De este programa Que se va por nombre De Rapando Finalizamos la presente edición De la información del mundo Del deporte motor Gracias por acompañarnos Será hasta el próximo programa FM 2000 La radio que siempre está FM 2000